¿Qué es lo que se ha hecho en la guerra? Mucho menos cuando los retos son grandes. ¿Y qué reto podría ser más grande que transformar un país como el nuestro, que fue saqueado, engañado, violentado y abandonado? Por todas estas décadas ocurrió eso con nuestro país. Nuestro país había perdido la esperanza hace mucho y estaba cansado de esperar un cambio que nunca llegó. Pero los salvadoreños decidieron darle otra oportunidad a El Salvador. A pesar de tanto sufrimiento, promesas rotas y corrupción. A pesar de ver políticos que negociaron sus vidas a cambio de votos en cada elección. A pesar de que lo único que cambiaba en cada evento electoral era el tamaño de la billetera de los que dejaron a nuestro país sumido en la pobreza y en el subdesarrollo. A pesar de todo eso, los salvadoreños volvieron a creer que podíamos cambiar. Y con valentía ganaron esa batalla el 3 de febrero del 2019. Sin disparar una tan sola bala, sin derramar una tan sola gota de sangre, como lo intentaron en la guerra civil. Ese día nos dieron un mandato, uno que asumimos y juramos que cumpliríamos, el de cambiar nuestro país. Pero esta vez, de verdad. Cuando las transformaciones no son cosméticas, hay que cortar los problemas de raíz. Puede que tengamos dolor, temor, preocupación y dificultades. Muchas veces, hasta podemos sentir que es difícil seguir adelante. Creo que todos en nuestra vida personal también hemos pasado por situaciones así. Seamos sinceros. ¿Cuántas veces se preguntaron si en nuestro país valía la pena? En algún momento de nuestra vida, todos nos lo preguntamos. En algún momento de nuestra historia, nuestro país se lo preguntó. Pero hoy, nuestro país se siente diferente. Hoy, como su presidente, les aseguro, el salvador sí vale la pena. Esta es la primera vez que realmente tenemos en nuestras manos la oportunidad de emanciparnos. De romper las cadenas que nos tuvieron tantos años atados a la injusticia, a la zozobra y al pesimismo. Por primera vez en nuestra historia, los salvadoreños realmente estamos tomando la rienda de nuestro propio destino. Este destino inexorable que tardó 200 años en llegar. Este destino que es nuestro. En el bicentenario de nuestra independencia de un poder colonial, logramos cambiar el sistema político formal. Suena poco, pero no es poco. Y lo hicimos sin derramar sangre en una guerra, como lo hicieron los dos partidos que están ahí en esa esquina. Sin negociar con criminales, como lo hicieron los dos partidos que están en esa esquina. Sin comprar gobernabilidad, como lo hicieron los dos partidos que están en esa esquina. Logramos cambiarlo, sin postrarnos ante nadie más que a Dios. Llevamos poco tiempo, pero estamos construyendo una verdadera democracia. No estamos construyendo una democracia falsa, como la que instauraron las fuerzas del estatus quo. O se puede llamar democracia un sistema que permitió que un expresidente, blindado por sus apellidos y la oligarquía, despojar al pueblo de sus tierras, de su banca, de sus semillas, y que además nos vendiera las medicinas con sobreprecio. Se le puede llamar democracia un sistema que privatizó todo. Las telecomunicaciones, la banca, las pensiones, la distribución de energía eléctrica, y hasta la seguridad. Porque en El Salvador todavía tener seguridad es un bien privado. A ellos nunca les importó la gente, solo les importaban los votos. A ellos les digo, sigan reclamando por ese sistema que veía en nuestro país como su finca, y a nuestra gente como sus peones. Sigan rasgándose las vestiduras, porque ya no se pueden enriquecer a costa del pueblo salvadoreño. Sigan intentándolo, pero sepan que a los salvadoreños ya no nos engañan. nunca más vamos a regresar al sistema que por dos siglos nos hundió en la delincuencia, en la corrupción, en la desigualdad, y en la pobreza. nunca más no se hagan ilusiones. Mientras Dios me dé fuerzas, no lo voy a permitir. En nuestro país siempre hubo un grupo de poder detrás de los gobiernos, o estoy mintiendo. Un gobierno invisible, detrás, que nadie eligió. Lo vimos con la derecha, que tenía detrás a la oligarquía, y lo vimos con la izquierda, que supuestamente venía del pueblo y terminó sirviendo a la misma oligarquía. Con el tiempo, descubrimos que los dos eran las áreas diferentes de la misma moneda. Esa oligarquía todavía tiene mucho poder, porque aún controla el aparato ideológico del Estado. El aparato ideológico siempre ha sido hipócrita, pero no por eso no es poderoso. Ahora, haciendo uso de él, hacen creer que deberíamos regresar a como era antes. O sea, que antes estábamos bien. O sea, que las viejas instituciones sí resolvían los problemas de los salvadoreños. Íbamos en el camino correcto en la seguridad, en salud, en educación, en infraestructura. Claro que no. Por tantos años, ese aparato ideológico nos hizo creer que hay dos tipos de seres humanos. El que vale algo y el que no. El que merece justicia y el que no. Por eso, la anterior sala de los constitucionales daba resoluciones expresas en 24 horas a unos y tardaban 20 años sin resolver a otros. Mientras estoy hablando aquí, más de 50 naciones están siendo representadas en nuestras playas por campeones mundiales que surfean nuestras olas. Y pensar que en medio de este evento hay gente que empezó a decir falsedades y otros a difundirlas, incluyendo medios de comunicación que algunos los toman como referencia a nivel internacional. Con tal de ver que fallemos, hay personas mezquinas que son capaces de inventar lo que sea y dañar algo que más que un logro nuestro o del gobierno es un triunfo para el país, es un triunfo para todos. El Salvador no va a cambiar con sabotajes ni volviendo al pasado. El Salvador solo va a cambiar si somos valientes para defender las conquistas y compartir las victorias. El pueblo defiende al pueblo. El pueblo cuida al pueblo. El 3 de febrero de 2019 nuestra historia empezó a cambiar para siempre. El 1 de junio de 2019 dimos otro paso más haciendo ese juramento. El 28 de febrero de 2021 los salvadoreños reafirmaron el rumbo que querían tomar. Y este 1 de mayo nuestro país dio los pasos necesarios para seguir cambiando. Y hoy, este 1 de junio es el quinto paso de nuestra historia. Este día inicia una nueva etapa para nuestro país. La etapa en la que ya no se trata de un gobierno, de una asamblea legislativa, de un poder del Estado. A partir de ahora, el reto es mucho más grande. Los salvadoreños tenemos que decidir liberarnos del yugo de los poderes fácticos que con su aparato ideológico han gobernado desde atrás siempre y siguen intentando dominar nuestro país. Dicen que firmé 65 vetos y que tengo el récord más alto de vetos. Posiblemente fue porque nos evitamos 5 camionadas de maletines, 65 camionadas de maletines negros para comprar esos votos que están ahí y que antes estaban en todo el salón legislativo. El conflicto entre poderes del Estado era tanto que incluso durante el pico más alto de la pandemia el poder judicial de manera arbitraria y ilegal y rayando en lo absurdo le dio poderes especiales a la asamblea legislativa para actuar como órgano ejecutivo y que fueran ellos quienes decidieran las medidas a tomar en la pandemia. En esta asamblea intentaron numerosas veces decidir las medidas sanitarias para combatir el virus. Y así pudiéramos mencionar incontables ejemplos. La mayoría de ellos ustedes ya los conocen. Y así fue durante más de año y medio hasta que el 28 de febrero el pueblo le quitó el poder legislativo. ahí decidieron que iban a controlar nuestro país desde el poder judicial desde la sala de lo constitucional desde el ministerio público desde la fiscalía pero el pueblo a través de sus representantes desbarató su plan y el 1 de mayo perdieron también la sala de lo constitucional y la fiscalía. Por primera vez por primera vez en 200 años la oligarquía perdió su última oportunidad de controlar el poder formal en nuestro país. Por primera vez en 200 años no tuvieron otra opción más que salir por primera vez a dar la cara. ya no pueden gobernar desde atrás del poder ejecutivo ya no pueden gobernar desde atrás del poder legislativo ya no pueden gobernar desde atrás de la sala de lo constitucional ya no pueden gobernar desde las sombras tuvieron que salir a dar la cara a pelear por el poder con su aparato ideológico desde sus fundaciones sus tanques de pensamiento y sus ONGs o ahora como le dicen OSCs. Estamos haciendo los cambios que el pueblo salvadoreño nos pidió pero si queremos dejar un legado y nuestro país lo necesita es necesario que todos no solo los que estamos aquí todos los salvadoreños los defendamos amemos y defendamos nuestra patria no porque sea la más grande ni la más poderosa sino porque es la nuestra que la valentía sea nuestra bandera así como la misma se lee Dios unión y libertad con Dios por delante unidos permaneceremos para defender nuestras conquistas y alcanzar nuestro sueño de tener verdadera libertad porque el pueblo defiende al pueblo y el pueblo cuida al pueblo y es por eso que a dos años de aquel juramento que hicimos en el 2019 les quiero pedir que se pongan de pie que levanten su mano y que juremos que daremos esta nueva batalla juntos acompáñenos desde sus casas desde sus trabajos que nos acompañen todos los salvadoreños de bien nuestra valiente y querida diáspora levantemos la mano juramos defender lo conquistado luchar pacíficamente contra todo enemigo contra todo obstáculo contra toda barrera juramos defender nuestras futuras conquistas no dejar que lo que nos hicieron sufrir vuelvan al poder jamás no dejar que vuelvan a saquear nuestra patria juramos que estaremos juntos que no nos dejaremos solos en las luchas que vendrán nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para sacar adelante a nuestro país que Dios nos bendiga a todos y que Dios bendiga a nuestro querido país el salvador muchas gracias aplausos 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 Gracias.